Miren lo que me pasó Tienes que trae zapatos boleados, tu pelo peinado y oliendo a loción Y le dije mire señorita cuando viene al baile se viene a bailar No nomás a quedarse sentada todita la noche a viborear Se me quedo mirando muy feo y todita su cara se enrojeció Yo me fui retirando quedito no vaya a ser que me eche una maldición Ten cuidado compadre cuando vayas al baile A las chicas muy lindas no las saques ni liables Mejor saca una fea de esa pueda que jale Si no quieres ir solo llévate a la comadre Y le dije mire señorita cuando viene al baile se viene a bailar No nomás a quedarse sentada todita la noche a viborear Se me quedo mirando muy feo y todita su cara se enrojeció Yo me fui retirando quedito no vaya a ser que me eche una maldición Ten cuidado compadre cuando vayas al baile A las chicas muy lindas no las saques ni liables Mejor saca una fea de esa pueda que jale Si no quieres ir solo llévate a la comadre Ten cuidado compadre cuando vayas al baile A las chicas muy lindas no las saques ni liables Mejor saca una fea de esa pueda que jale Si no quieres ir solo llévate a la comadre